Tengo mucho miedo a hablar sobre el libro, porque cualquier cosa que digas es un spoiler. Es que claro. ¿Qué digo? Puedo decir que a partir de la página 100 más o menos, ¡ay Dios mío que me da algo! Cuando lleguen al final, pero ¿cómo es posible? No, no lo entiendo, pero ¿en qué momento? Puedo decir que arranqué el primer capítulo ya llorando, en el primero ya lloré. Sí. No sé si porque soy madre, pero en el primero ya lloré. Al final, cuando llegas al final entiendes el título del libro, porque se llama No soy un monstruo. Un poco monstruo sí. Sí, y te encajan todas las piezas. Te encajan todas las piezas al final cuando lees la última frase. Pero también te empiezan a encajar en ese capítulo que tú dices que leíste y lloraste al principio del libro, cuando hay una madre que tiene que tomar una decisión. Eso sí lo podemos contar, porque además lo has contado en entrevistas. Sí, pues es una madre que sale con sus hijos en coche y tienen un, no un accidente, pero sí que les pilla la crecida de un río por una tormenta y tiene que decidir qué hacer porque no puede salvarlos a todos. Eso está basado en una noticia real, en una historia que pasó en Castellón. Y esa madre es un monstruo o no lo es, por dejar que muera un hijo para salvar a los demás. Hay cosas que nos pueden pasar en 30 segundos que pueden convertirnos en monstruos y todos llevamos dentro uno. ¿Qué lo sacará? No lo sabemos. En esa secuencia de la que hemos hablado, al principio de la novela de esa madre en el coche con los tres niños, yo me monté una especie de coche en el salón de mi casa, con el sofá, con la mesa, e intenté reproducir los movimientos de esa mujer y todo lo que hacía para salir de ese coche e intentar salvar a sus tres hijos. Yo quería escribir con voz de mujer porque es la voz que yo conozco. Pero segundo, porque hay buenas mujeres en la novela negra, buenas mujeres protagonistas en la novela negra, pero hay muchos más hombres y hay mucha más tradición de hombres protagonistas de novela negra. La mayoría cada vez menos, pero muy machitos, muy 007s, muy poco creíbles. Y las mujeres llevamos muchos años leyendo novela negra y creyéndonos a medias a esos tipos que, mira, no. Hasta los policías más duros lloran. Yo el otro día escuchaba a un policía que se dedica a la ciberdelincuencia en delitos sexuales con niños, con pederastas, persigue a pederastas en internet y contaba casi llorando que un día en un colegio fueron a capturar a un profesor que sabían que era un pederasta y fueron como vestidos de operarios para que nadie les viera, para que tal, entonces para que el tipo no se fuera corriendo. Entonces una niña le tiró del pantalón a una niña pequeña y le dijo, venís a arreglar mi colegio, se ha roto mi colegio. Y él cuando se giró y la vio, se puso a llorar porque era una de las niñas que él había visto en las fotografías de las que abusaba ese profesor. La gracia es deslizarse hasta ese final que te deja en shock. Porque a los lectores os va a dejar en shock. Pero se me ocurrió ese final y como tantas otras cosas, yo siempre voy, mira, estoy aquí con mis libretitas, yo soy muy digital con mi ordenador, pero tengo estas libretitas. Claro, cuando vas conduciendo y se te ocurre algo, si no lo apuntas, yo al día siguiente pienso, ¿y esto que se me había ocurrido para este artículo qué era? Y me olvido. Y llegué a casa y dije, esto tengo que escribirlo. Y escribí los dos últimos capítulos de la novela. Casi tal cual como están, solo he cambiado un párrafo. Pero es que gracias a todos los años que has ejercido tu profesión, pues puedes decir frases como, el ritmo periodístico me ha ayudado a escribir todo esto. Y te ha llevado a ganar el premio Primavera de novela. Y te ha llevado a que, yo de verdad me rindo a tus pies, porque es que la novela es lo máximo, karma. Bueno, pues tiene mucho del oficio de periodista, pero de eso me he dado cuenta después, o me lo han contado después. Yo lo he hecho de manera inconsciente. Cuando escribimos una entradía, cuando hablamos en televisión, tú que también trabajas en televisión, tienes que hacer que el espectador se imagine las cosas. A veces cuando vas a contar algo, vas a dar paso a una noticia, tienes que hacerlo en diez segundos, con las palabras precisas, en muy poco tiempo, y con la idea muy concreta para que la gente quiera ver lo que viene después, pero para que también se imagine con palabras o empiece a sentir lo que va a venir a ver después. Son dos investigaciones, la investigación policial y la investigación periodística, de un caso que hace dos años conmocionó a España, de un niño que desapareció y que se vuelve a repetir, en el mismo sitio, con un niño similar. Y entonces, esas dos mujeres, Ana e Inés, la policía y la periodista, que eran muy amigas y que por una razón pierden el contacto, se vuelven a encontrar, porque el jefe de Inés le manda a cubrir ese caso, y Ana es la inspectora jefa al mando de la SAF, que es el Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional, y que lleva el caso, porque le toca llevar el caso. Y entonces es cómo les cambia las vidas a ellas. Me ha hecho muy feliz todo lo que estoy viviendo ahora. Me ha hecho muy consciente de muchos sentimientos que yo no sabía que tenía. Cuando me hablabas antes de otros escritores que te han dicho, sacamos cosas de dentro de la memoria más interna, de muchos sentimientos. Mi padre, leyéndolo, el otro día me decía, es que has contado cosas de la familia de tal. Digo, ¿así? Dices, ¿y esto que te pasó cuando eras pequeña? ¿Y esto de tu abuela? Digo, pues mira, yo no me acordaba. Pero se ha debido quedar ese sentimiento metido dentro, y ha sido como una terapia, como ir gratis al psicoanalista. Me ha hecho exorcizar muchos de mis demonios. Yo opino que ya está bien de que las mujeres nos ataquemos las unas a las otras. Estoy, y lo voy a decir, hasta las narices. De las talibanas de la maternidad contra las otras mujeres, contra tal y contra cual. Tenemos problemas mucho más graves las mujeres. Nos están asesinando. Tenemos menos derechos que los hombres. Cobramos menos. Tenemos menos responsabilidades laborales. Esos son problemas muy graves. Por lo tanto, si nos ocupamos en estas tonterías de atacar a una porque ha salido a cenar, como le pasó a Soraya. A Soraya, sí. ¿Por qué ha salido a cenar? Porque salga a cenar. Pero si es feliz con su marido y ha dejado al niño dos horas con la abuela y es feliz con su marido. Si no sale a cenar y es una infeliz con su pareja, le va a transmitir esa infelicidad a su marido. Por favor, dejemos ya de atacarnos que si le doy el pecho, que si no, que si... No, no hay malas madres. Es que todas las madres quieren lo mejor para sus hijos.